Los platillos del mar son sin duda dignos representantes de nuestra gastronomía mexicana y para quienes viven en climas calurosos son el manjar apetecible por su gran variedad y excelente presentación. El restaurante Club Refinería 820 tiene una gran especialidad de comida del mar al combinar platillos típicos de Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo que se distinguen por su especialidad en mariscos. La chef Dorita Castillo con 15 años en la gastronomía pondera el menú que se ofrece en este restaurante reconociendo que hay una entrada que no puede faltar, la tostada de agua chile negro que se integra por una tostada con base de guacamole, agua chile y aceite de oliva. Dorita estudió la carrera de gastronomía en San Diego en California donde radicó por 7 años y asegura que en la Unión Americana la comida es muy diferente a la de México y tiende a ser más internacional. Empecé desde niña haciendo platillos con mi abuela y mi madre y siempre tuve el gusto, creció el gusto por la cocina, por la comida. Entre sus consejos recomienda que en una cocina no debe faltar la variedad de chiles, el ajo, la mantequilla y el aceite de oliva. Eso hace que cualquier platillo quede exquisito. Un chef asegura nunca debe dejar de innovar y que todo lo que se le ocurra preparar lo haga. Exhortó a los nuevos cocineros a que si no tienen la oportunidad de abrir sus propios negocios echen mano de plataformas digitales y transmisiones sociales en vivo, medios por los que pueden dar a conocer su trabajo y alcanzar el prestigio como influencers.